Y la Virgen Santa ¿Te asustó, Jonah? No Es mi forma de decirte que te quiero Gracias Hola, hola, Lodita Hola, Jacinta A ver, ¿qué haces con ese gorro? ¿Cómo que qué hago con este gorro? Lo dicen, por favor, que es Navidad Y a mí me encanta la Navidad Habría que ver si a la Navidad le gusta a ella Yo de pequeña siempre hacía el Belén en mi casa Y usaba el cartón, el papel con los cartuchos de churros Y cuando pasaba la Navidad Se ponía los cartuchos en la cabeza para salir a la calle Y recuerdo que lo llenaba todo de figuritas Sobre todo un pastorcillo